Estoy nervioso, güey. ¿Por qué es tan nervioso? Estoy nervioso porque hoy probablemente llega la leyenda más grande que ha tenido el balompié nacional e internacional. Pues mira, es un futbolista de hace muchos años, pero yo creo que sí tenemos oportunidad. Está retirado, pero ustedes han escuchado hablar de él. Sí, cañón. No, más cabrón, más cabrón. ¿Qué hacen, amigos? Señoras y señores, el peluza Caligari. Fedeleuvo está en la casa. Así es, amigos, por fin, ya después de meses de estar levitando y que a huevo estaba mami, mami, que ya estoy aquí. Parece chiste, pero es verdad. Fedeleuvo, que es buen compa, que es una pistola haciendo contenido. Dentro de todas las cosas que es bueno en la vida, en el futbol, no lo es. Pero tiene buenos amigos y nos trae la reta de este día. Vengo bien acompañado, mira, yo soy una tablota, pero aquí tenemos a mi equipazo. Empezando por el señor Antonio. No, 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 el señor Antonio. ¿Conca Chirules o son parte de tu crowd? Es parte de mi crew, pero... ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Ya no me acuerdo. Barro. Barre. No, yo edito para Fedeleuvo y Grau. Con razón, si le salen bien. Exactamente, güey. Tenemos aquí a la señorita Liz. Liz, pongan atención. ¿Tú qué haces para Fedeleuvo's Cruise? Yo edito para Fedewolf. Otro editor hoy, tienen dos editores. Puro editor, ¿eh? Puro editor, güey. Así que ahorita ponemos a hacer ediciones y a ver quién gana, güey. Ahí tenemos a mi amigo Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bonito nombre. Él no es parte de Fedeleuvo's Cruise, pero es mi güey. Gracias. Gracias, démonos. Beso de tres. Beso de tres. ¿Quién es ella? No la conocemos. Ella es Nadia Akalá y es mi señor esposa. ¿Cómo están? Beso, beso. ¡Ay! Y tenemos aquí a la señorita Kim Bonisha. ¡Sí! ¡Hola! Ella es... No, no, no es Kimberly. Es gamer. No, no. Ya le dijeron, ¿eh? ¿Cómo? ¿Has jugado FIFA o no? Eh... Próximamente. Ahí voy a andar. También hay otros que juegan como tú, por ejemplo, Jake. Aquí estamos. Sí, mira. Yo sí le decía al básquet. Es como tú, aje también yo. Es un grupo incluyente. Se ve así el cabrón, se ve quebrón. Se ve así el cabrón. Míralo. Aquí está, profe. Venga. Y también está EBS Pérez. Guarden sus carteras y sus hermanos porque ya llegó Pérez. ¿Qué pedo, banda? Contra todos, contra todo. ¡Mano Negrete! Venga, venga. Yo vengo en mi tributo a Fede Lobo con la clásica. ¡A huevo! Porque sabía que iba a venir mi amigo el Fede Lobo. ¡Qué chingona, playera, güey! Muchos años tuviste esa camiseta. Como 10 años. Lo que conozco a nadie, güey. Lo que tuve con Talán. Exactamente. Bueno. En otras cosas, vamos con los siguientes retos. Son diferentes retos con diferentes puntuaciones. ¡Plate! El acumulado de los puntos es lo que le da el triunfo a uno o a otro. Ahora, ¿cuándo a Pelusa otra vez? ¡Puta madre! Vamos ya a los retos, güey. ¡Vámonos con esto que se llama el tiro al aro en el ángulo del purgatorio del infierno del crematorio! De tu mamá en tanga. Eso. El tiro al ángulo de la muerte. Mira, déjame darte el currículum de mi amigo Jake. Ok. Jake, así como lo ves, de Cholo, de Pachuco, de Raven. Puntos pintados, güey. Siempre mete puntos, güey. Ni tiene tenis de fútbol. O sea, no ve ni madre. Tú por lo menos, tampoco tienes. No, güey. No, la neta no, güey. ¿Nunca los ibas a traer? Güey, sí, los busqué. Pero no sé dónde están, güey. Nomás tengo unos de fútbol y... Están dando chingas tan, güey. Mira. ¡No mames! Es que ya, güey. Ya venir a 10, 20 programas, pues a huevo, güey. Y él también, güey. Él dice que juega fútbol, ¿no? Güey, güey. Mira, mira. Ahí se van dando un tiro. Se van dando un pinche tiro, güey. Estuvo más cerca la vez pasada, pero mira, Jake, nada más se despeina. Cuando se despeina como Jorge Falcón, es que sí, ya está muy cabrón. Güey, me hubieras dicho que había que venir drogado, güey. Ya, pues también yo venía. Él trae, si cualquier cosa él te pone. Duelo de güeritos. Duelo de nalgonas. De nalgonas. Güey, está bien nalgon tu compa, güey. Sí, güey, pues por eso es mi amigo. Güey, güey, vamos a comentar yo también, güey. ¡Ay, casi se caga! ¿Es cierto que es el güeronaldo de Shelbyville? Exactamente. Es nalgonaldo. Y mira, nuestro malo bien desnalgado. Pero sácate. ¿De dónde conocemos a Alex, güey? De Alex lo conocemos de un día que nos fuimos de Pedal. Ahí por la zona rosa. Ok. Manu trae. ¿Ah, sí? Por eso viene de ese color. Muy bien, Alex, venga. ¡Voy! ¡Venga, Alex! ¡Ay, Negrete! ¡No mames! ¡Venga! ¡Ya acabó el video! Mamadas, para eso nos invita. Está hablando por teléfono el hijo de... Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Esto es Combo. Perdón, te disculpa, mi amigo. No, no te apetezco. ¡Ay, hijo de su...! ¡Ay, no mames! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Venga, Liz! ¡Tú puedes, Liz! ¡Quiero te intimidar! ¡Venga, Liz, tú puedes! ¡Quiero te intimidar, Prieto! ¡No, no te intimidó, chinga! ¡Ay, cabrón! ¡Bien, bien, bien, perestroico! ¡Bien! ¡Pelusa! Pero que te aviente una frase antes de tirar con el pelusa, Caligari. Ahí te va esta frase que dice, este... Agua pasa por mi casa, quédate de mi corazón. ¡Primaria Miss Coatz! ¡Fedelusa! ¡Venga, Fede! ¡Fedelusa! Estoy muy conmovido yo con esas palabras. Estoy muy conmovido. ¡Venga, Monty! Yo tengo otra que dice así... Me está dando chance, Fede. Dice... Cruzaré los montes, los ríos, los lagos, por irte a encontrar. ¡Uy! Esa frase me la dice yo... ¡Durgem! Yo tengo otra frase. Con todos menos conmigo. Te gusta ir con unos y con otros. Y pasas de mí, te olvidas de mí. ¡Wherever Tomorrow! 2014. ¡Oh! ¡No manches! Esa sí me gustó. ¡Vamos! 2-0 marcador parcial. La siguiente es una que seguramente han hecho en el barrio. ¿Te acuerdas de La Rayuela? Sí, me acuerdas. Pero nunca has jugado La Rayuela del Fuego Eterno. De tu mamá en calzones. Esa también. La Rayuela del Fuego Eterno. 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 ¡Vamos! Música Un punto para nosotros, si! No, no te quedes Música Sí, señor Música 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 ¿Qué? Ay, no, man. Se me cayó una moneda. Ay, no mames. Venga. Pero así es, tenías que levantarla. ¿Cómo es vivir durante tanto tiempo con Fede? ¿Tengo que decir la verdad? ¿Seguro? Toda la verdad. ¡Chido! Mira, a Nadia no le queda ni una pizca de Argentina, ya es más chilanga que Fede Lobo. Así es. Mel. Tiene el acento cuando se enoja. ¡Uf, uf! ¡Aaah! Espérame, a ver, tenemos una fuerte... Ven, ven, ven. ¡Rompieron el cero! ¡5 a 1! ¡5 a 1, 6! ¡5 a 1! ¡5 a 1! ¡5 a 1! ¡A huevo! ¡Sí! ¡6 a 1! Fede, ¿cuáles son las groserías en argentino que Nadia utiliza para encabronarse contigo? Dicen la concha de tu madre, la concha de la lora. La puta que te parió. La puta que te parió. ¡Mira! ¡Mira nomás! Mira, está la idea. Empezaron con las... Vimas groserías. Vimas groserías y ya con eso. Haz lo tuyo, Nadia. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡1! ¡Sí! ¡Uf! ¡Aaah! Señora del bigote. ¡Venga! ¡Bien! ¿Votó? Votó, votó. Es de su secundaria técnica, 37. ¡Uf! Nada más lo que veía. ¡Ay! No, le sobra pompa a ese güey. ¡Harry Potter! ¡El Harry Potter músico! ¡Sí! ¡No! ¡Harry Potter hace su magia! ¡Spectrum Patronum! ¡Siete a dos! Ya me voy a ir, eh, güey. ¡Uf! ¡Uy! Le estaba metiendo... ¡Ahorita sema el desempate, güey! ¡Piensa en tu ex! ¡Madres! ¡No, mam! ¡Sí pensó, güey! ¡Sí se portó bien culero con ella! ¡Ah! ¡Siete a dos! Y lo incrementamos a... ¡Oh! ¡Bien! Te dije que siempre... Con esos Jordan, hacen magia. Liz, con todo el coraje que tiene por las jornadas laborales que les hace pasar Fede Lobo. ¿Cuántas horas trabaja? ¡Uf! ¿A qué hora entra tu gente? A las nueve. ¿Y a qué hora sale? A las seis. ¡Oh, mam! ¿A mis medio tiempo? ¡Uy! ¡Ese estuvo muy cerca! ¡Cámaras! ¡Ya! ¡Uy! Vamos 8-2 hermanos, pero no se preocupen porque adivinen que el siguiente ejercicio... Se llama... ¡El tiro al aro giratorio de los multiversos! ¡Órale! ¡De, de, 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 de tu mamá! ¡En, en, en calzones! La última vez que jugamos eso, nos quedamos en el pasado, güey. Esos güeyes vieron el primer capítulo de Dragon Ball Z en el 5 en vivo y más. No, Alex. Mira, nos quiere matar. Fíjate cómo las troleo. ¿Es de ustedes? Este dedo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Redonditos! ¡No! ¡No entró! ¡Gracias! ¡Venga Luis! ¡Gira! ¡Gira nomás! ¡En el convivio! ¡Ay, la elisio! ¡Verdad! ¡Yu Cruz! ¡Toma! ¡Chici! ¡No mami! ¡Venga, venga! ¡Chino! 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 ¡Venga! ¡Chino, men! ¡Venga, venga, venga Jake! ¡No mami! ¡Ese güey está bien cabrón! ¡Oh! ¡Si entró! ¡Hola amor! ¡Vamos a comentar esto en pareja! ¡No lo logró! ¡No lo logró! ¡Bastante lamentable el desempeño! ¡Muy decepcionante! ¡Se siente apagada la cancha! ¡No! ¡Mira nomás! ¡Tú sin pensar en tu ex hoy! ¡Venga! ¡La va a fallar güey! ¡La va a fallar! ¡Ay! Señora Díaz, ¿cómo está? Díaz Cala, por favor ¿Usa el apellido del calzado? ¿Usas el apellido del calzado? No Entonces es Federico Cala Yo no uso mi anillo Federico de Cala Bueno, no lo vas a usar, si te lo gastaron un chingo A ver, vamos 10-4 muchachos Y todo se define en el FUT TENIS DE LAS LLAMAS DE LA LAVA ARDIENDO Y mientras te ve tu mamá en calzones ¡Esa es! FUT TENIS DEL INFINITO ¡Para comienzan las acciones! ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Más! ¡Para narrar! ¡Bienvenidos al calzado de VOLLEYBOL! ¿Cómo se llama? Como, ahora algo del ARO DE FUEGO El ARO DE FUEGO Ah, FUT TENIS FUT TENIS BOL FUT TENIS BOL ¡FUT TENIS BOL DE FUEGO! ¡Uff! ¡FUT TENIS BOL DE FUEGO! ¡FUT TENIS BOL DE FUEGO! Ahora va a sacar el equipo de los tramposos ¡Buena! ¡SUS! ¡HASTA QUE GALEN! ¡Ya practicamos! ¡Aja! Mira, le dio miedo ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Trada! ¡Tocó la red! ¡Tocó la red! ¿Te das cuenta que cuando ellos la riegan Nadie Nadie dice nada, el árbitro está comprado Así es Mira que niñones ustedes ¿Pareces él? De arrodillita Fede Que tengo que ellos se la pasan jugando Y quieren que uno Mucho desbalance en esta partida Pero lo bueno es que es amistoso Bien amigos Mbappé Que fuerte Creo que ya van a empezar las apuestas monetarias Porque lo van a poner interesante ¿Te das cuenta que están haciendo trampa? O sea de repente íbamos 11-6 No saben contar Vamos empate pero no lo ven Mano Mano Fuera de la cancha 5 minutos ¿Te puede salir por favor? Ah mira Y nos ignoran como árbitros Comentarista Vamos Kim Se la regalamos Ganó el fútbol Ganó el entretenimiento Ganó la gente bonita ahí en casita Que vio este video Ganaron los treintins y los cuarentins ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Qué proyectos nuevos traes? ¿Cuándo sacas nuevo disco? Pues mira yo Yo sigo siendo esclavo del YouTube Bueno digo Buenos días viudatrigos Esclavo de las visitas Que no mames Está muy pesado Sí güey Esclavo de las visitas Sí sigo siendo esclavo de las visitas Estoy en mi canal FedeLobo FedeWolf Ahí haciendo resúmenes de juegos y películas ¿También seguimos con el gaming o no Nadia? Por supuesto Pues anuncia ese número Por supuesto Andamos en Twitch Ahí haciendo streams Ahí los veo ¿Pero cómo te llamas? ¡Ay soy Nadia Cala! ¿Con el soy o sin el soy? Los dos en Facebook No Nadia Cala Nadia Cala Ahí en Twitch ¿Dónde te ve la gente? En Twitch Me pueden encontrar como Lek Pekin Yo estoy en el OnlyFans Nenas para todas Fede del multiverso Fede de Cuacalco ¿Qué nos puedes decir? Ahí en el OnlyFans Máquina del semen No oye no ¿No? Es lindo de lo que Muy feo lo que estás diciendo Mi pana Edwin Castano Me pueden encontrar en Spotify Manu Nigretes Bueno muchachos Nos vamos Gracias por ver este video Muchas gracias Fede Esto todavía no se acaba Porque todavía terminamos Con el castigo De la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! Se fue una j… Se fue una j… ¡Oh! ¡Oh! ¡Гracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Disse! ¡Su! ¡J trabalhar! ¡Aакс! ¡Ay! ¡Secrito! ¿Lo vieron? Es que aquí en Fermac se vive en la mejor experiencia. Ya, valí madre, güey. ¡Oooh! ¡Suscríbete al canal!